Aprendices de la Regional Bolívar tuvieron la oportunidad de conocer, de la mano del Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Jurídicos de Reficar y la Directora General del SENA, lo que será el Centro Integral de Formación Especializada para el Trabajo y la Inclusión Productiva, CITIP. La idea es acá unir esfuerzos. Hay muchas ganas de trabajar y la idea es que todas esas ganas concluyan en un esfuerzo conjunto. El SENA, el sector privado, el sector privado de quienes estamos. Está Reficar, está Ecopetrol, está Argos, está Cemex, todas las empresas que ustedes conocen. Ustedes no solamente salgan siendo los mejores en cada una de estas especialidades técnicas, con todas las destrezas y las aptitudes y herramientas técnicas, sino que salgan siendo también las mejores personas. Ser una mejor persona, la que sale, de la que llegó. La idea es una formación de un ser totalmente integral. Algunos aprendices que se encontraron con la Directora General del SENA, Gina Parodi, aprovecharon el momento para informarse del proyecto del SENA en Magangue. Nosotros presentamos ya los estudios y los diseños a lo CAT para regalías por 350 millones, que es el primer paso. El proyecto tiene tres pasos. Primero es los diseños y los estudios para saber cuál es la magnitud del proyecto, para saber cuánto vale presupuestalmente, cuánto es, qué consiste el proyecto. Luego que están los estudios y los diseños, eso define el presupuesto. Entonces ya se sabe cuánto vamos a gastar en la construcción. Esa segunda fase es la que vamos a financiar con la gobernación, con recursos de regalías. Y la tercera fase, una vez esté construida la infraestructura, viene la dotación de los equipos. Y ahí es donde el SENA, la doctora Gina, nos ha... Dicho que sí. Dicho que sí, nos va a apoyar para dar la dotación de ese centro y así completar el proyecto. Con aplauso recibieron los aprendices del SENA Regional Bolívar las noticias que la entidad traía para ellos.